¡Hola! ¡Buenos días chicos y chicas! ¡Bienvenido un día más al canal! Bueno, hoy os voy a traer un haul de Colourpop, sí, otro haul porque me gusta un montón Colourpop y la verdad que tengo demasiadas cosas que enseñaros de Colourpop entonces voy abriendo como cajita a cajita, suave suavecito y bueno, no sé lo que me pasa y bueno, hoy os voy a enseñar todo lo que hay aquí y la primera vez que me veis, si hay alguien que es la primera vez que me veis me voy a presentar y diréis esta mujer que hace con su cabeza y con todo pues bueno, me voy a presentar para todas las personas que me estáis viendo nuevo y nueva y hola, yo me llamo Juncal y este es vuestro canal y os podéis suscribir por el botoncillo, es tan bonito y tan gracioso de aquí abajito porque es totalmente gratuito y bueno, que si queréis ver todo, 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 todo lo que hay en la cajita esperaros porque comenzamos Bueno, como ya os he dicho en la intro, es una tienda marca que me gusta un montón es en Estados Unidos y esta tienda pues podéis mandar los productos aquí a España digamos, si... os voy a hablar un poquito, ¿vale? de la tienda y la verdad que tiene muy bien de cosas, a menos va a ser de maquillaje tiene labiales líquidos, mate, labiales, satinados, glosses, sombras de ojos individuales, paletas, labiales normales, sombras en stick bueno, mogollón, 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 mogollón de cosas y entonces, bueno, para que lo enviéis aquí a España o algún sitio que no sea a Estados Unidos el importe mínimo para que no pagues un extra, digamos, no pagues envíos, ¿vale? para que te salga el envío gratuito son de 50 dólares que al cambio serían como unos 42, 43 euros aproximadamente y os recomiendo que si lo queréis mandar aquí a España que no os paséis mucho de 50, 51, 52 dólares para que así no os pare aduana he escuchado a muchas chicas que sí que le han parado aduana aún así cogiendo menos de 50 dólares que si cogéis menos de 50 dólares pues tenéis que pagar un envío, ¿vale? que son 9,99, 9,99 o 9,95 dólares de gasto de envío y aún así hay gente que le ha parado yo he pedido como mogollón de pedidos y nunca me ha parado toco madera para que no me pare porque la verdad que es una web que me gusta un montón y tiene unos productos súper súper buenos y bueno, ya sin más preámbulos vamos a comenzar y a ver todas las cositas que me he cogido esta vez bueno, la primera cosa que tenemos por aquí es un colorete que a mí cuando me llegó me se asemeja muchísimo al de Benefit, ¿vale? este es el colorete colorista de Benefit ese colorete es verdad que es un poquito más llamativo, ¿vale? pero aún así queda una tonalidad muy parecida al colorista de Benefit y la verdad que me gusta un montón y es el Drop Off and Hot de todas formas, ahora lo voy a poner todo por aquí pero es un colorete que me gusta un montón y sus precios son súper súper asequibles luego pasando a sombras individuales que me conocéis de antes ya sabéis que yo me estoy haciendo una paleta con sombras individuales y quien no me conozca pues ya lo sabéis me estoy haciendo una paleta con sombras individuales con sombras que a mí me llaman mucho la atención o colecciones que sacan nuevas de sombras individuales, ¿vale? imantadas y bueno, he cogido varias en este pedido la primera de ellas es un morado que la verdad que me gusta un montón la siguiente es un rosáceo con destellos que los rosáceos con destellos me gustan un montón para ponerlos en el párpado móvil o en el centro del ojo mitad para dar un poquito más de luminosidad al look y que el ojo se vea mucho más potente pues esta es una de ellas, ¿vale? que me gusta un montón pues para aplicarlo ahí en esa zona que os he dicho de todas formas van a aparecer todos los nombres por aquí abajito, ¿vale? la siguiente es como un rosáceo amoratado que me flipa la siguiente es un rojizo como aframbuesado que me flipa también muchísimo esta sombra, esa es mate la siguiente es como un melocotón pero como un beige a melocotonado, no sé, me gusta un montón, esta también tiene destello y esta también me gusta muchísimo pues para la función que os he dicho también con el rosita ese claro y la siguiente y la última es un beige, como un blanco roto, ¿veis? cuando estoy esto a mí? que la verdad es que me gusta demasiado también y luego pues me venía en este pedido pues una de las cajitas y ya está de sombra que esta me gusta un montón, yo aunque las tenga en una paleta todas, me gusta un montón guardar este tipo de cajitas pues para cuando quiero llevar una sombra, solamente una sombra como extra cuando me voy de viaje o para otra cualquier cosa o si no me cabe toda la paleta pues lo pongo aquí y eso sería por ahí siguiendo con ojo, me he cogido una de sus novedades últimas que sacaron, ¿vale? que bueno, son estas cositas aquí, diréis, ¿esto qué es? ¿son labiales? no, no son labiales son sombras como tornasoladas, shadow, ¿vale? y tal y son preciosísimas, por favor de estas sombras jugaré reseñas porque la verdad que me flipa son unas sombras que me están gustando un montón bueno, esta sería por aquí, yo me he cogido cinco pero han completado la colección con dos más luego esta sería por aquí es que todas las tonalidades son preciosas, tanto los colores como más ponibles como otros que son más llamativos que ahora los veréis la siguiente, ay, que se ha enganchado, la siguiente es esta de aquí que este es como un oro que me encanta es que, fijaos muy bien, es que bueno, ya os contaré en un vídeo aparte porque quiero probarlas todas en general a ver si funcionan todas o no las poquitas que he estado utilizando, la verdad que me ha gustado un montón luego esta de aquí, se asemeja mucho a algunas pero no, son totalmente diferentes todas y luego la última es esta de aquí que es como un oro tirando al marrón que la verdad que me gusta un montón también y esta sería la sombra pues tipo así como glossy y eso, tornasolada lo siguiente que tenemos por aquí es un lápiz de ojos que de esta está machacada si no me equivoco ah no, es un lápiz de cejas, perdón viene con su bupillón que la verdad que el bupillón me gusta sí, el bupillón me gusta y luego pues la punta es de las chiquititas como a mí me gusta y hace los trazos que la verdad que me gusta como hace los pelitos mira para que veáis hace unos trazos súper súper no sé, me gusta, me gusta con que esto también lo probaré y lo pondremos como un poquito a prueba y eso porque la verdad que tengo muchísimas ganas pero es que la caja venía un poco destrozada lo siguiente que tenemos por aquí es esta cajita de aquí os voy a contar un poquito ahora de esta cajita, ¿vale? espejo y luego vendría siendo pues todos estos labiales de aquí que son de los lippy stick los lippy stick ya sabéis que a mí me gustan un montón estas cajas la verdad que son muy asequibles hay a veces que estas cajas la ponen súper súper barata y entonces bueno, eso y la verdad que son tonalidades más nude menos nude y eso pero ya esta caja ya os enseñaré que labiales tiene y los que no y luego ya por último es esta paletita de aquí que son de iluminadores ahora han sacado una paleta de iluminadores nueva que me tiene que llegar pero esta paleta por favor hola hola se supone que son todos iluminadores pero este obviamente yo no lo voy a utilizar como iluminador lo voy a utilizar como colorete este también y luego ya el resto sí que lo voy a utilizar como iluminador estos dos de aquí no, perdón estos dos de aquí y luego estos dos de aquí los voy a utilizar como iluminador para que veáis la pigmentación que tiene hola mirad os lo voy a enseñar para que lo veáis y ahora la línea de abajo mirad es que tiene una pigmentación estos colores estos iluminadores que no puedo ni con mi arma estos iluminadores tienen una luminosidad muy muy buena se difumina muy bien el rostro se integra a los colores muy bien la verdad no todos obviamente porque pues esto es para como varios tipos de piel y eso pero los iluminadores ahora no que han sacado me flipan esta es una paleta que la he estado utilizando un montón y tal y me gusta un montón no sé si lo podéis encontrar cada iluminador individualmente pero si si lo podéis encontrar lo voy a poner tanto por la pantalla como en la cajita de información y esto sería por aquí y bueno este ha sido el haul de hoy espero que os haya gustado un montón que si es así dale deditos para arriba y si no estáis suscritos al canal os podéis suscribir pero el botoncillo es tan bonito y tan gracioso de aquí abajito porque es totalmente gratuito y desde aquí os mando un besazo bien 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 grande y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otro vídeo adiós Dime cómo le explico mi destino que ya no estás ahí dime cómo guardé para defenderme de este frenesí esta locura que siento